En este Legendary, tú como hermano y como cristiano, ¿cómo tú te sentiste cuando viste que la misma iglesia, los mismos cristianos, estaban atacando a tu hermano D.Y. por la carátula de este álbum, diciendo que era satanista, si era Illuminati? La gente tiene que educarse chévere, tiene que educarse bien y buscar el sentido de todo esto. Si la gente buscara la raíz de cómo es, a lo que ellos están hablando, que es satanista, es varón. Y el varón, cuando tiene los cuernos, los tiene de otra forma. Ese no es el que usan los satanistas, porque eso es lo que lo están llamando, satanista, Illuminati, todas esas cosas. Ese no es el que ellos utilizan. Ahí hay una cabra, que es el sentido que se está utilizando por todas las plataformas digitales. Go, ¿verdad? Greatest of all time. El mayor, el más grande de todos los tiempos. Ahí está. La definición, ¿sabes? Más claro no la puede llevar, pero si no nos educamos.